You know it's me, Mr. Fox, je, I'm BK, genios musicales, no, la culpa no es mía, WALA! Rush, mami, también me cogiste, como así, si yo vi cuál es la cama que me quité, me di un kiss en la frente y vi cuando te dormí, te diría que iba a trabajar, tú no me entendiste, ahora me estás mirando y no sé ni dónde estoy, qué día soy, ni quién soy, háblame claro y de tu vida yo me voy, pero si quieres una excusa te la doy, es de toda la culpa, es de la mierda, la mierda, la mierda, toda la culpa, es de la mierda, la maldita mierda, toda la culpa, es de la mierda, la mierda, toda la culpa, es de la mierda, la maldita mierda, tú sabes que cuando yo tomo, yo no razono, tengo la espada de la La que se me ponga enfrente, yo se lo asomo, así que no me estés hablando con ese tono. Y cuando tomo Miller, yo me siento un killer. No me hables de Jena, que que me he tomado miles. Hasta si Balboa, VK, dile que tomamos más piel. Es que toda la culpa es de la vier, de la vier, de la vier. Toda la culpa es de la vier, de la maldita vier. Toda la culpa es de la vier, de la vier, de la vier. Toda la culpa es de la vier, de la maldita vier. Ya te prometo que no vuelvo a tomar. Ya te prometo que no vuelvo a limpar. Ya te lo prometo, pero no me pidas que deje la vier, porque eso es lo mío. Y tomo cuando tengo frío, cuando estoy comprometido. Cuando llego pa' la chandina de mi tío, antes de ir pa' el tuyo pío. Tomo cuando estoy metido en lío, me gusta tomar porque esto es lo mío. Si las gotas de lluvia fueran de cerveza, si el mar fuera de piel, me tiro de cabeza. Tomo porque eso a mí me quita la pereza. Tomo aunque no tenga riqueza. Wala! BK! BK! Menos musicales. Smini está first from the justice clan, you know. I want to give a big respect, you know. Tonelada! Mi hermano! You know. He's that. Big up. Big up. Big up. Big up. Parties, you know. Major Dixon. Wala! Stoddy! My brother Gio, you know. Respect. Mera! Jaime Grant. You know. Big up. 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 BK! La Bomba Vélez, Nesson Barahona y Amilcar Enrique. Rispe mi hermano por allá en Colombia. BOMBOWELL! ¡Ah, ah, ah, ah!